Ya cinco meses acompañándolo, tenga buen stream y un saludo puede ser, ¿no? ¿No? Claro que sí, claro que sí, Alejandrito, te mando un abrazo, ¡un beso para ti! ¿Sí? Sentate, burro, sentate, burro, sentate, buenas noches, señor. Hola, mi Lord, otro mes suscrito al mejor canal, eres el mejor BRB, BRB, BRB. Amigos, adiós, adiós, eres ilusión, bailando, bailando. Amigos, adiós Adiós El silencioso Seinola se inventa Betty Burr Adiós ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Qué ha pasado? De la nada se movió esa mierda, ¿no? No Un mes más mi Frenton Éxitos en todos Aún no descubro cómo quitar mi tarjeta XD PSDT no te hagas el avil para cuando el 12 horas Gracias, Eduardito